Conversaciones. La plática que va de lo informal a lo autobiográfico esta semana es con Eva Lobatón, artista que a través de la ilustración de libros y revistas transmite ideas que difícilmente se pueden expresar de otra forma. Todos somos de alguna manera artistas. En todos hay un artista y un científico. Esta es mi teoría. Conversaciones. Domingo, 14 horas. El Canal de Morelos. El Canal de Morelos.